qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora en la que estén viendo esto no les doy la bienvenida a la entrevista porque formalmente no es un programa la entrevista estamos dándole vida a un formato que habíamos trabajado hace tiempo en lp que es la vida del practicante los saluda luis santacruz arroba luis dmp en todas las redes sociales y en esta en este relanzamiento del programa estoy encantado de poder recibir a dos practicantes de un estudio al que en lp le tenemos mucho aprecio ya que el doctor portugal a pesar de que todavía no viene a la entrevista es un gran amigo de la casa y tiene la aprecio tanto de la gente que trabaja aquí como del público en general de lp ellos son carolina suyo cómo estás carolina y también nos acompaña césar del valle gaona cómo estás qué tal luis muy bien todo tranquilo es un gusto poder revivir este formato que yo sé que en su momento tuvo bastante aceptación y cariño el público con ustedes ustedes son del estudio del amigo portugal como lo comentábamos un ratito cuánto tiempo tienen ya como practicantes ahí aproximadamente ya medio año entramos en el mes de enero exactamente el 4 de enero y ya me comentan entraron al mismo tiempo entraron básicamente son de la misma universidad así que como que ayudó eso para generar confianza para poder generar vínculos en un grupo que a veces puede tener una vida muy interesante que requiere también del apoyo entre ustedes si el doctor portugal lo que quiso era un practicante que esté a mitad de la carrera y otro que ya esté a puertas de terminar no porque por ejemplo carito es de quinto sexto ciclo y yo estoy en noveno décimo esa fue la dinámica que eligió el doctor portugal y cómo se siente esa diferencia en la carrera al momento de empezar a trabajar digamos en un estudio tú sientes que estar a la mitad de la carrera te da ciertas facilidades pero también algunas desventajas o cómo has vivido esa experiencia bueno algunas desventajas que puede que se ha notado mucho en es cuando inicié yo inicié solamente con bases de derecho penal no tenía mucho conocimiento como tal del derecho procesal penal y me ayudó muchísimo que por ejemplo se citar este en noveno ciclo los abogados el doctor renzo el doctor kenji que también estaban ahí y que me hayan podido explicar muchos temas que en su momento podría haberlos escuchado y se se me complicaba entenderlos pero poco a poco me fui adaptando entonces el hecho de estar igual en quinto en bueno empezar quinto ciclo igual ha hecho que tenga cierto conocimiento de nuevos 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 temas académicos algo que me llama la atención que yo me pregunto como alguien completamente ajeno al derecho y ajeno sobre todo al tema de las prácticas es hay cierto nivel de competencia entre grupos de practicantes hay una competitividad sana tal vez o como como ven ese esa relación que se genera entre ustedes bueno creo que todos apuntamos en la misma dirección no creo que esa competencia sana puede estar implícita pero ello no nos limita no en realidad nosotros somos un equipo nos apoyamos absolutamente en todo entonces este vamos por una línea que creo que es cómoda para trabajar no como son por ejemplo los el día a día en el estudio portugal para los practicantes a qué hora entran con qué es lo primero que tienen que hacer apenas llegan a la oficina para poder tener una idea clara para aquellos que nos están viendo que todavía no comenzó el tema de las prácticas porque el programa básicamente está pensado tal vez en los jóvenes que están todavía dubitativos del tema de toda esta faceta profesional bueno tenemos un plan por meses y adicional a ello los fines de semana el doctor portugal siempre nos brinda una retroalimentación entonces iniciamos una semana sabiendo la línea de trabajo que va a tener cada abogado del estudio y en esa línea nosotros nos vamos acomodando a ellos o dándole algunas facilidades como planteando recordatorios revisando el tema de las disposiciones las providencias dando cuenta escritos y todo ello no y en tu caso cómo es tu bueno nosotros empezamos nueve la mañana normalmente siempre ya está se necesita que ya súper temprano está piero el doctor renzo el doctor kenji que también ya súper temprano entonces como dice citar ella tenemos que estar con las con haciendo recordatorios está estando pendiente de qué notificaciones llegan para aportar también y darles facilidad a los abogados que también están viendo algunos temas entonces el día a día y aparte de la competitividad que que bueno nosotros tenemos muy en claro que cuando uno hace un logro todos los demás nos alegramos y por ejemplo es necesitar viene y me dice claro has visto mi escrito han dicho que está muy bien entonces se emociona o yo también a veces leo mira necesitar estoy mejorando entonces al final cada uno lo sano en el ambiente del estudio portugal es que cada uno aporta de lo que sabe y nos alegramos de cada de cada logro de cada uno entonces eso hace que nos podamos ayudar nos podamos apoyar vamos a ir poco a poco subrayando creo que natural lo más estresante pero me gustaría comenzar sabiendo cuál ha sido el momento más emocionante más emotivo en el que más satisfacción ha sentido en este periodo que tienen como practicantes en realidad siempre han habido anécdotas bastante interesantes pero creo que una que vamos a recordar siempre es una que ha sucedido hace poco fue una defensa que se asumió de un personaje público bastante conocido que fue una defensa a última hora y tuvimos una amanecida nos quedamos ese día hasta las 34 de la madrugada más o menos y se consiguió la defensa que esperábamos no estuvimos a la altura y dimos la facilidad y lo que la el cliente esperaba no bueno creo que también es el mismo porque fue algo que nos metimos muy a fondo es era un congresista y nos nos plantearon el caso e incluso ya ese ese mismo tema y habíamos llegado de otro congresista y habíamos visto puntos que ya nos habían ayudado para que en esta defensa de ese nuevo congresista también podamos ver que podíamos colaborar a lo que el doctor nos está estar diciendo el doctor luis castro entonces con respecto a eso todos el doctor luis se quedó con nosotros empezamos a ver el tema nos quedamos hasta las 4 de la mañana valió la pena totalmente nos moríamos de sueño pero estábamos viendo viendo qué más podemos plantear con con pierito también hicimos unas diapositivas y bueno al final nos quedamos hasta las 4 de la mañana llegamos al día siguiente y resultó que fue satisfactorio se archivo el caso ante la subcomisión me parece que fue y ya pues fue algo que de verdad me hizo sentir muy bien y me hizo mucho amar mucho más lo que ahorita estoy haciendo creo que esto le va a servir mucho a los jóvenes que nos están viendo tanto para el tema de prácticas como el tema de la universidad en la que hay esta necesidad de madrugarse estudiando cuáles son los secretos o los tips que ustedes tienen para mantenerse despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana para mantenerse expertos y luego para poder lidiar con el día a día al día siguiente café coca-cola que es lo que ustedes usan para mantenerse activos bueno yo siempre al estudio llevo dos tramos de café y adicional tengo tengo mi pomito de café y a veces como nos quedamos hasta tarde nos quedamos algunos días hasta las 10 de la noche porque continuamos con clases después del trabajo el café creo que en mi caso es básico café bueno en mi caso yo soy no suelo mucho recurrir al café ni a vidas energizantes creo que me ayuda más mi propia personalidad que soy un poco imperactiva extrovertida me gusta estoy me gusta por ejemplo poner música y siento que eso me hace animarme más entonces si me muero de sueño me pongo música oa veces me pongo a hablar y trato de ponerme ese ánimo de no dormirme y me funciona muchísimo no no suelo mucho recurrir a bebidas bueno excepcionalmente ahora último tomé un red bull que me mantuvo despierta para un examen pero después me me mató porque me moría de sueño después y cómo son las actividades por ejemplo más allá del derecho en la oficina y recuerdo que hace poco bueno no hace poco vino jefferson morene vino también cesar nacasaquijo que hicieron prácticas juntos en el estudio de su papá y me comentaba que las madrugadas o en esas jornadas en las que se amanecían en algún caso cuando finalmente a las cuatro o cinco de la mañana se ponían a jugar contra ya acabó ya acabaron con todo se ponían a jugar y era como que una forma de unirse entre ellos sin obviamente faltar con el tema laboral porque ya han terminado todo lo que tenían que hacer pendiente no como es que ustedes dentro de la oficina unen vínculos amicales tienen alguna actividad en particular de algún restaurante para el que vayan siempre saliendo de la oficina bueno respecto al tema de los juegos así comparándolo con el counter en nosotros hace como dos meses más o menos compramos un jueguito de cartas y con ello nos distraemos en nuestros tiempos libres no además que la conversación entre nosotros siempre es bastante bastante fluida no entonces siempre hay un tema de conversación siempre hay algo que contarnos y respecto a las salidas con el equipo por ejemplo vamos entre todos con el con el doctor piero con el doctor renzo el doctor kenji no nos gusta ir bastante a buffets esa es una característica que creo que nos define como estudio adoramos los bufets sin hacer un cherry directo cuál es el buffet que van siempre que me recomiendan a mí que casamama acá en lince muy muy buen restaurante cuál es la especialidad comida criolla comida criolla y comida de la selva comida marina es un es un mix de comidas muy buenos comidas peruanas no aparte yo nosotros nos une mucho lo que es la comida siempre que decimos hay que es que comemos chicos pirito dice que comemos chicos y bueno lo de ellos es su caldo a ellos les encanta el caldo yo no soy muy fan pero los acompaño y ahí me compré una empanada entonces lo que más nos une bastante es la comida siempre decimos vamos a comer que podemos comer nos dijeron nos advirtieron cuando entramos acá entramos flacos y salimos haciendo planes para ir al gimnasio todos ya hasta el doctor portugués se quiere unir casamama va a tener que auspiciar el próximo programa luego de esta mención tan cariñosa como es por ejemplo ya hemos hablado de los momentos obviamente divertidos pero cuál ha sido probablemente la anécdota momento más estresante que recuerdan dentro de la oficina y lo escucho mucho con estudiantes fuera de conversiones del ep no alguna vez llorado de frustración o por cansancio al momento de enfrentar un caso al momento de no saber que hacer algo y luego han podido solucionarlo sí básicamente cuando cuando recién inicias es un poco estresante a veces trabajar con toda la información tener allí tus ocho carpetas tus cuatro mil páginas y revisar no saber por dónde empezar pero creo que con la práctica poco a poco te vas adaptando y como se dice la práctica sea el maestro no entonces estamos en ese camino y creo que nos estamos adaptando bien por el momento a mí me pasa cuando ahora último todo unos exámenes parciales está con los exámenes parciales y había algunos encargos del estudio y me pasó que me dio una mucha frustración porque dije no puedo estudiar me estaba me puse a llorar y al final me di cuenta que llorando no no iba a solucionar nada entonces lo que opté fue por tratar de ver una organización que vaya no sin afectar el tema laboral también poder estudiar para lo para mis exámenes entonces con el tema de la organización me me ayude bastante para para poder solventar eso de esa frustración que en ese momento sentí de los encargos que habían temas que en el momento no sabía mucho de la universidad entonces tenía que mantener mal día o mantener mal tanto hablando de los exámenes la san martín ambos son de la universidad san martín pero la gente que no tenía un poco ya tal vez están viendo desde otro lado jesús maría que es donde está la sede del estudio y la molina donde está la facultad de derecho de la san martín están bastante lejos bastante lejos no tengo cantidad de kilómetros exacta pero no es muy cerca que digamos cómo han podido arreglar el tema del transporte y el tema de los horarios con esas distancias terapias tan grandes bueno a veces tratamos de avanzar lo más pronto posible nuestros encargos y en ciertas ocasiones cuando hemos tenido algún examen alguna práctica hemos conversado con el doctor portugal al menos para que nos deje salir cuatro de la tarde porque cinco de la tarde la mayoría de personas sale de su trabajo entonces es allí donde donde empieza el tráfico entonces cuando hemos salido cuatro de la tarde hemos podido llegar sin problema a las seis y media pero cuando salimos cinco estamos llegando a veces siete siete y media algunas veces nuestras clases en acá a las ocho llegamos media hora antes pero llegamos y bueno si es muy lejos también como necesitarle pedimos permiso al doctor tratamos de terminar todo de tener todo ya listo a tiempo lo que se nos encarga en la mañana apenas llegamos en la agenda semanal que normalmente hacemos y ya no con eso ya listo le decimos al doctor ya lo tenemos listo para que por favor nos dé el permiso de poder ir a la universidad y poder llevar a tiempo y avanzar nuestras cosas y portugal es un doctor bastante reconocido tanto no solamente por el público de lp sino que en general la comunidad jurídica ustedes en la universidad es como que hoy ellos son los que trabajan con portugal han escuchado alguna vez eso la gente les dice algo les preguntan por por cómo es este juan carlos o tienen curiosidades por cómo es el trabajo con él sí sí me imagino que algunas personas deben saber sobre todo fue cuando recién empezamos a trabajar seguramente en tu caso también no que nos llegaban felicitaciones de nuestros compañeros que se alegran porque habíamos empezado a trabajar con el doctor portugal no y para nosotros también es un es un honor total estar trabajando con él con el doctor portugal no tengo amigos que se sintieron muy orgullosos actualmente hasta me lo siguen diciendo que qué bacán que estés con el doctor portugal y si es súper gratificante también para mí porque sé la calidad humana de persona que es el doctor aparte de lo académico que siempre nos está aportando eso hace que las personas también también sientan eso entonces saben y muchas veces me preguntan o me dicen del doctor portugal a veces me fastidian y por ejemplo tengo un profesor en penal que sabe que práctico con el doctor portugal y en clase todos los ejemplos son con el doctor portugal al doctor ruen y también lo menciona al doctor rosales ártica y a todos todos ellos están me están fastidiando también a veces cuando me colo algunas clases de penal también se han dado cuenta que práctico con el doctor portugal y también me fastidian con los y con los ejemplos y eso es algo que me parece muy chévere es que ambos sí si bien están comenzando y están como practicantes están haciéndose ya un nombre propio o sea tú has sido cambiando de litigación hace poco ha sido cuando fue el año pasado el año pasado tú has estado como ponente en un evento sobre temas penales también hace relativamente poco cómo se siente poder crear ese nombre propio no todos los chicos sobre toda su edad tienen la posibilidad de empezar a poner su reputación ya en un lugar alto es algo que realmente creo que es un privilegio y algo que habla muy bien de ustedes pero como cómo se vive eso bueno definitivamente no todo empezó de esa manera no no todo empezó ganando un concurso no todo empezó dando una ponencia en cierto momento este también han habido de caídas pero la idea es saber levantarse de ello y creo que allí está la motivación y el deseo de superarse y esa razón de eso que tal vez uno decide esforzarse más académicamente participar en un concurso no dar una ponencia definitivamente creo que es ello no y fue bastante gratificante respecto a lo del concurso tal vez a muchos chicos les pueda servir no es fácil presentarse a un concurso definitivamente sientes temor sientes miedo de estar frente tal vez a tus profesores jueces de litigar en una simulación no pero creo que definitivamente lo ideal es vencer ese miedo y en ese camino yo tuve compañeros que me apoyaron bastante no vania saavedra y mi compañero pavel que fueron este fueron quienes me incentivaron a participar en ese concurso y que obtuvimos el resultado que esperábamos no y en tu caso no fue poder dar una ponencia porque es algo que muchos chicos sobre todo tu edad no jamás se imaginarían o no está común de sus planes más tempranos bueno yo cuando recibí la noticia de que me están dando la oportunidad de hacerlo si en su momento me dio miedo no quise adentrarme porque dije veo las ponencias y me parecen maravillosas y siento que pucha tal tal vez no no tenga esa 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 facilidad de palabra tal vez me ponía me podría hasta poner muy nerviosa entonces en el momento no quise no quise pero luego dije no tengo que aprovechar las oportunidades porque cada oportunidad que sea y que puede ser gratificante puede ser fructífera para mi desarrollo académico entonces lo tomé esa perspectiva y bueno me quise arriesgar el doctor kenji kenji saldaño fue quien me incentivo mucho más los incentivos de estar a mí nos sentó un día nos contó nos cuenta casi siempre sus experiencias y eso fue parte de para que también yo yo me di cuenta que tengo que aprovechar esa oportunidad y que no no puedo darme en este momento el lujo de decir no porque me que miedo sino arriesgarme entonces eso es parte de de crecer académicamente el tomar cada oportunidad por más chiquita que sea así me muera de miedo de poder poder arriesgarme y de poder llegar a por ejemplo la meta de hacer una ponencia que tal vez en fue la primera vez puedo mejorarla y esa hora es mi meta mejorarla porque me gustó muchísimo dar la ponencia he visto al doctor dar ponencias al doctor portugal entonces eso hace que también lo vea como un objetivo como una inspiración para que yo también quiera quiera llegar a esto quiere llegar en su momento a poder dar una ponencia tal vez el primer momento la primera es poder durar media hora darnos la ponencia pero en un momento más adelante durar mucho más pero tomando en cuenta siempre que que tengo que arriesgarme y tomar ese reto reto académico como algo algo bueno que me ayudar para mi carrera más adelante y si bien siempre hay nervios imagino antes de comenzar con un concurso o el miedo que tú me comentas antes una ponencia cuando estás en el momento cuando estás en el lugar de los hechos qué es lo que pasa por tu cabeza bueno en mi caso siempre para por ejemplo me encanta a mí mucho exponer en clase me gusta participar entonces pero sé que si voy a participar tengo que saber de qué voy a hablar entonces tomo mucho en cuenta que voy a hablar siempre aconsejo a incluso a mis amigos cuando van a exponer o algo lean lo que van a decir lo que van a lo que van a exponer pero no sólo lean lo y que se quede como un como una hoja de de leer exactamente lo que dice la palabra sino leer y entender de qué vas a hablar entender y emitir una opinión crítica en base a ello cuando estoy en la ponencia quise dar también yo mi punto crítico y explicar y explicar lo que había entendido de conforme lo que había leído y eso es parte de y es lo que siento cuando estoy en la ponencia bueno en ese momento cuando estoy en la ponencia dije si me acuerdo el tema entiendo el tema quiero explicar lo que entiendo y en base a ello emitir mi opinión y en tu caso cómo fue esa más allá de todos los nervios más allá de toda la preocupación al momento de estar ahí al frente en el pleno concurso qué es lo que pasa por tu mente bueno al principio bastantes nervios sobre todo cuando inicias cuando cuando estás empezando la simulación tal vez o la exposición pero conforme va pasando el tiempo el momento ya te vas adaptando por ejemplo ahora siento que he perdido bastante ese tema de los nervios me siento bastante cómodo cuando tengo que dar alguna exposición cuando doy alguna ponencia incluso nosotros en el estudio hicimos una simulación que no fue muy bien a ambos ya no está ese temor que tal vez te limita de algún modo u otro algo que me llama la atención mucha gente sobre todo los fanáticos de lp son súper hinchas de toda esta trilogía este trío que están bautizados como los tres moqueteros que son portugal benji moreno yo los he visto a los chicos en eventos que van corriendo detrás de los tres detrás de benji eres moreno por fotos selfies firmas ustedes al estar tan cerca por todo imagino que también está muy cerca no solamente esas tres personas sino un montón de personajes jurídicos muy importantes que la gente admira que la gente ve como que guau quisiera estar cerca quisiera poder interactuar con ellos cómo se siente estar en contacto con esas personalidades del derecho gracias al lugar al que están gracias a portugal que es como que su jefe líder y poder ver el derecho otra forma que muchos chicos jamás se pueden imaginar bueno se siente definitivamente un privilegio es un privilegio poder estar compartiendo estas vivencias pero sobre todo creo que es el hecho de a la par de disfrutar de estas vivencias recordar que todo lo que está pasando ahora es en base a mucho sacrificio que hemos hecho en el pasado no porque nada cae del cielo entonces es mucho sacrificio que cada uno ha dado y estamos disfrutando de esto en tu caso tú hace poquito viajaron también con el doctor portugal un evento no me acuerdo como cómo se siente poder tener estas no sé si son ventajas pero son como que otra forma de ver la carrera gracias al lugar en que estás ahorita sí bueno como dice necesitar es un privilegio total tener esta cercanía con personajes jurídicos tan importantes personas que son intelectualmente muy muy reconocidas y que incluso es muy fructífero para mí el poder tener esa relación o poder preguntar muchas veces a las personas sobre algunos temas que no sé o sobre alguno algunos momentos o incluso escuchar anécdotas porque cada anécdota cada cada cosa que nos van diciendo también ayuda que nosotros tomemos en cuenta cómo vamos a actuar en el futuro y qué oportunidades y que se nos pone al frente entonces esta oportunidad también que el doctor me vino para poder viajar a cajamarca con él en base al concurso de litigación que tuvimos con cesitar fue un concurso entre ambos que el que ganaba se iba a cajamarca hicimos un concurso de litigación entonces fui fui a cajamarca con el doctor escuché su ponencia vi como los jóvenes de cajamarca que bueno quiero mandar también un saludo a los jóvenes y exponiendo y que también fueron personas muy atentas con nosotros y fueron el doctor fue su ponencia empezó más o menos a las siete seis y media tarde y terminó muy tarde terminó como las 10 de la noche pero en ningún momento hubo ese aburrimiento de las personas que estaban presentes captaron totalmente el doctor captó totalmente la atención de todos así mismo yo también aprendí parte de lo que él estaba diciendo lo que él estuvo enseñando que por ejemplo fue las objeciones que lo enseñó en él en el momento hizo un ejercicio práctico que también me pareció muy 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 bonito porque no se ve no se suele ver eso en las ponencias actualmente son ponencias que explican su tema pero no incluyen mucho el diálogo o la práctica con las personas que están presentes entonces el doctor implementó eso hizo que las personas que estuvieron que jamarca incluso yo nos llevemos ese recuerdo incluso esa ese ejemplo de en un futuro también poder desarrollar algo así entonces fue fue una experiencia muy grata para mí y creo que muy una experiencia que me va a sumar mucho para mi carrera y para un ejemplo que que en un futuro espero practicar y poder realizar y sin que se ponga celoso el amigo Portugal quiénes son esos otros abogados de la comunidad jurídica nacional a los que ustedes admiran y quisieran alguna vez conocer poder intercambiar palabras o tal vez ya los conocieron bueno el doctor benji el doctor moreno el doctor neira doctor carguancho el fiscal franca almanza creo que son este personajes del mundo del derecho bastante reconocidos y que todos los estudiantes admiramos y los has conocido a la mayoría de imagino a ninguno de verdad no se ha dado la oportunidad no se ha dado la oportunidad todavía pero me imagino que ya en lo sucesivo y cuando pase vas a ser muy como que académico y serio va a ser un poco como que oye la foto la firma cuál es el orden al momento de conocer a alguien ser simplemente uno mismo no académico si es que requiero alguna opinión de ellos no un intercambio de de opiniones de comentarios definitivamente la foto no puede faltar no en tu casa yo ahora a una persona que admiro muchísimo no conozco es a la doctora yuliana loza bueno estaba viendo ahora último sus audiencias en por justicia tv es una doctora que me parece aparte que la vio en facebook que tenía sus gatitos a mí me gustan mucho los gatitos y el doctor por todo me comentó de sus gatitos que tiene ella entonces me llamó mucho la atención y me hizo me hizo sentir mucha más admiración por ella y es una doctora que en algún momento si me gustaría poder conversar poder dialogar algo con la doctora yuliana loza de igual forma el doctor benji el doctor jefferson moreno que tiene una carrera académica muy grande y es muy reconocido por muchos jóvenes por mí por muchos compañeros que tengo la pasada estuvimos con jen que es mi productora que ahorita estamos en sí estamos en la oficina yuliana loza y tiene un cuadro grande de malvec y apollo que son sus datos que le hicieron sus practicantes y si él tiene un montón de cariño sus datos en el momento vamos a la luna cosa con los datos también de la doctora porque en su biblioteca tiene libros sobre gatos literatura sobre gatos es un aspecto de un bonito de su vida que eso también hizo que sienta más admiración por ella porque me parece que las personas que tienen ese apego con los animales me parecen una calidad de humana de personas muy grande entonces el ver que la doctora yuliana parte de de lo académico también tiene ese enfoque por los animalitos me pareció totalmente bonito vamos a trabajar algo al respecto porque les pasa a la doctora le tuvimos una entrevistada que era de la selección de volei y que también era fanática la doctora yuliana que le iba a conocer en tarapota al final no se pudo y la doctora yuliana le mandó un saludo hace poco hicimos una dinámica bien chévere vamos a intentar hacer esta es una idea que tengo con gente hacer que los abogados jóvenes puedan conocer a los abogados a los que admiran así que si algún momento iniciamos con esa iniciativa vamos a obviamente para hacer la voz a ustedes para que puedan para hacer ese vínculo con los abogados que nos han mencionado ahorita para terminar quería saber hemos hablado un montón del tema jurídico de la carrera y las prácticas como manejan su vida social tienen momentos en los que el derecho no esté para nada en su vida pueden desconectarse pueden ir a fiestas pueden ir a reuniones sin que es pensar en uy mañana tengo una audiencia temprano o mañana tengo que estar súper sano sobrio para un tema laboral hay esas libertades en este momento mira yo cuando inicié la carrera me restringí bastante de salidas tal vez los fines de semana mi vida social la restringí muchísimo incluso muchos amigos me lo han reconocido en el momento que obtuve el logro de entrar al estudio del doctor Portugal como que ya me di la oportunidad de salir los fines de semana de disfrutar un poco de mi vida social pero inicias la semana agotado esa es la desventaja no yo se lo comentaba a carito y le decía pucha carito este fin de semana ha estado fuerte y entonces creo que he empezado a moderar ello no tampoco se trata de perder toda tu vida social creo pero tal vez si salir a reuniones un poco más temprano no no todas las reuniones tienen que empezar 10 de la noche y terminar 4 de la madrugada puede salirse de la tarde desde la noche tal vez un fin de semana regresas a tu casa y lo que sí creo que hay que cuidar bastante es la vida familiar creo que la familia siempre va a estar ahí entonces creo que siempre tienes que dedicarle tu tiempo no creo que un domingo un un lonche yo siempre voy a visitar a mi abuela los domingos para mí los domingos son sagrados solamente estoy para ella los domingos y en tu caso hay un equilibrio entre ambas vidas entre la carolina practicante la carolina fuera del estudio bueno en realidad si hay un equilibrio cuando yo no suelo salir mucho bueno hace tiempo no solía por ejemplo el pasado no solía salir mucho a fiestas o reunirme con mis amigos porque por el tema de la virtualidad y tenía más amigos en la universidad pero poco a poco ya empezamos a salir un poco más pero no era algo muy seguido entonces tengo esa ventaja de que como todos estamos ocupados con el tema de la universidad el tema de los trabajos entonces hay ese momento que en el que todos coincidimos que estamos libres y podemos salir podemos disfrutar de igual forma si me he limitado muchísimo de muchas salidas incluso con mi mamá que con mi mamá nos encanta ir a la playa los fines de semana pero hay momentos que como estoy en el estudio en las noches tengo clases tengo que aprovechar sábado y domingo para poder repasar algunos temas avanzar algunos trabajos entonces ya no puedo salir no me puedo permitir eso pero hay momentos que que digo si puedo salir con mis amigos también puedo salir con mi mamá puedo salir con mi hermano con mi con mi papá este pasar tiempo incluso con mi gatita donna priscila donna priscila y porque perdón por romper la solemnidad porque se llama donna priscila donna porque hay una hay una película que mi mamá y a mí nos encanta que se llama mamá mía y el personaje principal se llama donna y priscila por una película que también nos encanta que se llama rango y la carita de la del animalito se llama priscila y niña garita es igualita entonces le pusimos una priscila y tú tienes gatos de mascotas tengo perros tengo tengo dos perros roco que es un pastor alemán rufito que es un perrito que adopté que bueno ese es un dolor de cabeza no a veces cuando se enferman todo eso también el hecho del trabajo al menos y me imagino que tú también lo sientes que extrañas a tus animales no son parte de tu familia y es bonito también porque llegas después de un día de trabajo de clases y tus animales se emocionan entonces es bastante conmovedor es bastante bonito me gusta mucho resaltar esto cuando se puede el tema de las mascotas no hay cómo nos pueden cambiar la vida o mejorar la vida sobre todo tenemos no voy a decir tenemos ustedes ustedes tienen trabajos tan estresantes están agobiantes a veces llegar a casa y encontrar esa cola que se mueve en tu caso como el gato refleja su emoción o su alegría lo de un día largo yo bueno mi gatito es muy indiferente en sí es una gatito los gatitos suelen ser así muy independientes pero verla es un respiro verla tranquila verla dormir ver que está tranquila ver que tiene un platito de comida y saber que hay muchos gatos que no lo tienen pero si uno tiene la posibilidad y puede adoptar también invito a que adopten animalitos es algo que que me hace sentir muy bien porque llego y me gusta verla dormir me gusta verla estar tranquila incluso ahora que hace frío mi gatita ella duerme conmigo porque no le gusta dormir con nosotros pero cuando es invierno duerme en nuestras camas se turna y duerme en la cama de cada uno en mi casa entonces ella duerme conmigo cuando siento yo siento que ella absorbe muchas energías que a veces yo tengo a veces me siento muy estresada muy incluso molesta o muy agobiada y ella viene y es como una calma se siente pone a mi costado y es como si ella sintiera eso entonces cuando está conmigo eso siento que absorbe esa energía y me siento muy tranquila para mí es un respiro verla estar con ella y pasar tiempo con ella que el mensaje sea que si pueden adopten a una totalmente si es que tienen la posibilidad de de si es que ven un animalito en la calle si es que saben que quieren una mascota quieren incluso sentirse más tranquilos y tienen la oportunidad y la posibilidad de tener una mascotita que adopten porque hay muchísimas mascotas que requieren una casa y es un mensaje que deberíamos compartirlo y tenerlo en cuenta y bueno si no nos gustan los animales igual respetarlos no no es nuestra obligación no es nuestra obligación amarlos pero sí es nuestra obligación respetarlos cambiar una vida no cambiar una vida de un animal que es alguien indefenso que no puede decir tengo hambre quiero esto quiero lo otro y así como se puede cambiar la vida de un animal creo que nosotros también hemos elegido una carrera muy importante que permite cambiar la vida de seres humanos no me da gusto que el programa tenga este este final o este momento feeling en todo caso quería concluir preguntándoles y creo que va a ser también un consejo que le va a servir a mucha gente cuál ha sido el mejor consejo que les ha dado el doctor portugal y que se puede aplicar tal vez en el derecho pero en la vida general en la vida cotidiana el doctor portugal siempre nos ha comentado que la vida se basa en sacrificios no se basa en sacrificios se basa en creer en algo en visualizar tu creencia y más allá de simplemente creer y visualizar algo ejecutarlo que creo es el paso más importante no y ello finalmente te permite un resultado no yo tengo dos consejos que los tengo muy presentes siempre uno es paso lento firme pero seguro y creo que me lo dice muchas veces el doctor me lo repite muchas veces ya que estoy en quinto ciclo y puede que en algún momento yo tenga esas ansias de apresurarme y decir ya quiero terminar la carrera o porque estoy en esto entonces siempre mantener esa humildad mantener el pie sobre la tierra y tener en cuenta porque estoy luchando porque hago ciertos sacrificios y es un consejo que lo tengo lo tengo siempre muy presente para las mejoras para mi mejora y que y que en definitiva no soy en este momento al nivel de un abogado que es el doctor renso por ejemplo el doctor alfonsito el doctor luis el doctor yo que no no puedo presumirme ni pretender que o sentirme mal porque no me sale así cuando estoy en el momento de de aprender y si me equivoco de ese de ese error poder subsanarlo y poder hacerlo de la de la mejor forma poder mejorarlo y por otro lado también cuando nos nos habla de los casos que no 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 tengamos el caso a la ligera sino adentrarnos en el caso saber a quienes estamos defendiendo humanizarnos con los clientes porque hay muchos casos que resultan muy a veces muy tristes el cómo se les está llevando algunas consecuencias que están teniendo entonces ahí recae nuestra responsabilidad y nuestro ejercicio como personas como practicantes que también en algún momento ejercemos ciertos argumentos emitimos opiniones de los casos entonces tener en cuenta que son son personas humanas y que nosotros tenemos que colaborar conjuntamente con los abogados para poder mejorar esto esto esta situación y poder darle la en la mejor el mejor lineamiento el mejor norte del caso corréjeme si me equivoco pero ese tono de voz tan particular que tiene el doctor portugal hace que los consejos son un poco más sabios y profundos de lo normal si si el doctor portugal es es bastante vehemente en su manera de expresarse no impacta demasiado creo que eso es algo que todos los estudiantes de derecho que lo seguimos admiramos de él carolina césar realmente es un gusto poder conversar con ustedes poder conocer un poco más sobre cómo es la vida en el estudio portugal y cómo es la vida y las experiencias que tiene un practicante en estos momentos de la carrera quisiera por favor que cada uno mira su cámara y le dé tal vez algún mensaje a los jóvenes en general que nos están viendo o si desean sus redes sociales donde la gente puede seguirlo si es que quieren que lo sigan no sé hay mucha gente que mantiene la reserva en este caso pero si es su caso por favor inviten a la gente bueno siguiendo la línea de lo que varias veces nos ha manifestado el doctor portugal el derecho es una carrera de resistencia y no de velocidades y siguiendo la línea también del doctor jefferson moreno la disciplina siempre le termina ganando al talento no y creo que esos deben ser los pilares bajo los cuales se debe mover todo estudiante de derecho de igual forma yo quiero agradecer la invitación y decirle a todas las personas que al igual que yo que estamos estudiando que estamos incluso iniciando en el mundo del derecho ya sea el derecho penal o la rama que estemos viendo que nos arriesguemos que no no nos quedemos con lo poco que tenemos sino tratar de 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 poner de poner más empeño y e incluso no limitarnos a nosotros mismos porque el error está en limitarnos sino en poder ver que es en qué somos capaces y tener confianza en nosotros mismos que tal vez da miedo al inicio pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuál es nuestro camino nuestro objetivo cuál es nuestra carrera y qué queremos seguir y qué queremos ser más adelante entonces invito a todas las personas a todos los estudiantes como yo que nos arriesguemos y que nada nos limite que siempre tengamos en cuenta cuál es nuestro norte cuál es nuestro fin y todo lo conllevemos con la responsabilidad que se merece porque nada nada llega de la nada sino todo tiene un esfuerzo y un sacrificio que debemos tener en cuenta muchas gracias chicos por las palabras por el tiempo para venir sé por la vida que tienen que el tiempo no es algo que les sobra así que el hecho que me regalen una hora un poco más poco menos realmente lo valoro un montón y por lo que he escuchado y por lo que he visto ustedes sé que hay un montón de cosas muy chéveres por delante y cuando se empiecen a darlos invito nuevamente a venir para poder comentarlas y poder ya que no sean la vida de practicantes no sea un programa propiamente la entrevista y hablar de todos esos logros que sé que están en camino gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias a toda la gente que ha visto el programa completo en youtube igual vamos a estar subiendo clips a tiktok y a instagram siempre que vean un clip del programa por favor descarguenlo y suban lo compartan los pases pasas de notar la gente posible para que los esfuerzos que hacemos aquí en el ep para ver este lado b del derecho de hacer la entrevista como en la vida de practicantes puedan llegar a más gente y poder humanizar y acercar la figura del abogado que a veces está en una vitrina y muchas veces la gente no conoce todo lo que hay atrás pueda ser finalmente accesible para el público en general no solamente para la comunidad jurídica sino toda la gente que nos está viendo aquí en el ep pasión por el derecho se despide luis santacruz arroba luis mp en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima edición de la vida del practicante